Empezó en Nueva York nuestro estudio y creo que nuestro trabajo se beneficia de haber traído mucha experiencia que recogimos en la ciudad de Nueva York, tanto del contexto arquitectónico histórico como de la metodología de trabajo. Y ahora tenemos la suerte también de tener un espacio expositivo dentro de nuestro estudio y nos hemos beneficiado muchísimo de haber podido tener contacto con artistas y con diseñadores que han trabajado con nosotros en el comisariado de las exposiciones y siempre vemos el mundo del arte y la relación con las ideas del mundo del arte como una fuente de inspiración para nuestro trabajo. Abarcamos muy distintas escalas desde el diseño de producto hasta el paisajismo y nos interesa todo tipo de diseño, nos enfocamos mucho en el diseño de tanto la arquitectura como de mobiliario, etc. Pero hemos hecho de todo, hemos tenido la suerte de poder hacer desde iglesias hasta viviendas, hasta edificios públicos. Estamos trabajando en Colombia, en México, en Santo Domingo, en los Estados Unidos y en España. Proyectos de escalas muy pequeñas desde una pequeña plaza de un pueblecito en Mallorca a un desarrollo de sesenta y tantos mil metros cuadrados de usos mixtos. Tomamos muy en serio los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y en concreto hemos trabajado en proyectos que hace todo lo posible a nivel de ahorro energético, un proyecto de casas de consumo cero para desarrolladores en Madrid, un edificio en altura, de 19 alturas en Bogotá, que utiliza lo que se llama free cooling, la posibilidad de condicionar el espacio por las noches. Bueno, lo que nos gustaría que nos definiera, sin duda alguna, es que se pudiera transmitir el valor y el interés que podemos ver en la espacialidad, en cómo al final se le saca mucho provecho al espacio y creemos que esa espacialidad, que al final es una funcionalidad que también el cliente y los usuarios valoran, aunque no sepan qué es lo que el espacio está aportando, pensamos que en el subconsciente del usuario sí que puedes apreciar que ese espacio está bien pensado.